oración al espíritu santo 26 de abril en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el espíritu santo te dice tú puedes orar sin hablar y puedes ver sin abrir los ojos pero cuando te mueves en el plano de lo no hablado y no visto puedes encontrar voces y visiones falsas de los enemigos que tratan de desviar tu perspectiva cuídate de no hablar acerca del plan del enemigo en tu vida debido a que el poder de la vida y la muerte están en la lengua ten cuidado de no meditar en las vanas imaginaciones que él te trae ellas te alejan de la verdad de mi corazón para hacerte caer en el engaño piensa y habla conforme a mis palabras aprende a discernir tus tiempos y temporadas las temporadas cambian pero yo no el tiempo pasa pero yo sé el fin desde el principio veo todos tus días veo todos tus tiempos veo todas tus temporadas veo todas tus montañas y todos tus valles las temporadas van y vienen vas a atravesar todas ellas una a la vez una tras otra y siempre en mi tiempo perfecto deseo que sepas esto estoy organizando tus tiempos y temporadas estoy ordenando tus pasos y mi camino es perfecto aprende discernir tus tiempos y temporadas no te quedes atrás no te adelantes camina conmigo y haremos cosas grandes y estupendas juntos oración espíritu santo pon guarda a mis ojos mis oídos y mi boca dame la diligencia para guardar mi corazón porque de él salen aquellas cosas que me pueden contaminar ayúdame a reconocer las imaginaciones vanas y voces falsas que pretende distorsionar tu verdad ayúdame a llevar cautivo todo pensamiento que no proviene de ti gracias espíritu santo porque tú nunca cambias agradezco que tú estés conmigo a través de todos mis tiempos y temporadas dame un corazón que disierne los tiempos y no dejes que me retrase si no sostén mi mano y guíame a lo largo de tus caminos para la gloria de cristo amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén